Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho 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 pe Resulta Que el día de ayer Fue el día de ayer Le llegué Que La artista Urbana Meli Mel Ella Alega Que la página de los premios Q Tiene un maco La truqueada Ella quiso dejar dicho Como que la materialista Podríamos decir que era la que estaba ahí Estaba apoyando La página Como siempre nosotros Siempre nos vamos A la base Y Estamos investigando desde ayer Ayer no hice el comentario porque quería asegurarme bien De lo que iba a hacer De lo que iba a hablar De lo que iba a comentar Porque somos un programa Que informamos Con las cosas positivas Y estuve conversando Con unos amigos Hay de la directiva Y par de personas Que ellos tuvieron también al tanto Verificando Y todo está positivo Pero que pasa La materialista Ahora mismo Tiene un gran equipo De trabajo La materialista se encuentra En que país Que se encuentra Argentina creo que es Si En Argentina Que pasa Ella estuvo ayer Estuvo En una actividad En una actividad Donde había más de 30 mil personas Si Ella públicamente Estaba motivando a su público Si Para que voten por ella ¿Me entiendes? Y una vez Miles de personas Muchos Empezaron a votar Por la materialista Entonces A Meli Le envió La foto Un fans ¿Pero qué pasa? Se ha detectado Una amenaza Aló Dime Jota Sigue lo tuyo 100urbano.net Dios Que desastre Y así hablan de mí Entonces Todo el que brega Con página web Sabe Que cuando en una página Tiene muchas visitas A veces Dura unos minutos Para Para registrar Las visitas Primer punto O votos Cuando son por votaciones También Puede ser que El fans Que le mandó la foto Sus Su sistema Estaba frisado Y cuando le vino A dar pan A la misma hora O sea Cuando él vino a entrar Entonces fue que En ese mismo instante Se actualizó Se actualizó La página 100urbano.net Entonces yo creo que No No hay ningún maco Una falta de respeto No hay ningún maco ¿Será que la mamá del rat Tiene miedo? No No creo No creo Porque ella tiene su fanaticada Y es Una mujer Mira Muy exitosa No creo que tenga miedo Y tampoco creo Que haya hecho esto En son de que De buscar sonido No, no creo Porque ella tiene su sonido Y ella no necesita Yo quiero aportar un punto Que ella lo especificó Ella dice que Ella no está Como dicen En buscar sonido No, no, no Ella no lo necesita Pero en verdad Ella pues alega Que Concho Ella no ha hecho Ningún tipo de promoción En sus redes sociales O sea Refiriéndose a la materialista Que no ha hecho Ningún tipo Sí Bueno En el tiempo Vamos a decir Ella se fijó Que un ejemplo La materialista Tiene un equipo De trabajo Que está trabajando En un tiempo De más o menos Media hora Ella no había hecho Una promoción De 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 que voten Su público De las redes Entonces de repente Ve que Rayón Rayón La que siempre está Con la materialista Ahí viajando Y todo Y ella me estuvo Comentando el gran Trabajo que están Haciendo El gran trabajo Que está haciendo La materialista Y que tiene Un equipo Que cada minuto Está trabajando Para eso Para subir los votos Ella en los premios Mira Otra cosa que En esto A mí no me gustó Porque yo no Yo no Quiero reiterar Que yo no estoy Defendiendo a Meli Mel No Estoy dando el punto No estamos Defendiendo a nadie Estoy dando el punto Pero una cosa Que ella dijo Que a mí no me gustó Cuando ella hizo Ese comentario Es decir O comparar una cosa Con la otra Que por eso El lápiz Votó el premio Que si yo Que a mí no me llaman Para eso Como desmeritando El gran trabajo Que están haciendo Los premios Con la música Dominicana Mira te voy a decir Una cosa Meli Mel Es más inteligente Que el lápiz Ella sabe Que no se puede Poner en eso Y más En unos premios Que prometen Ser los número uno Del patio Me entiende Que cada día O sea La página Ya casi Tiene un millón De votos Casi Tiene un millón De votos O sea Eso significa Que el gran auge Y la gran aceptación Que tiene entre los jóvenes Y ella No va a ser Tan burra Como para echarse Eso encima No creo Ella es demasiado Inteligente Simplemente El fan Le mandó eso Y ella Me entiende Pero no Lo analizó Y vio que Pensó que sí Que era así Como se veía Pero no Yo lo desmiento Públicamente Que eso haya pasado así Y lo digo Porque sé Tengo base y fundamento Para decirlo Tengo base y fundamento No es que yo me esté inventando No, no, no Todo Que la materialista Tiene muchos votos De donde ella está Ahora mismo Sí Hay que estar claro Porque está trabajando Pero tranquila Corazón Le voy a aclarar Luego que bajemos Vamos A refrescarle la memoria Al público Cómo son las votaciones Y qué Porcentaje Le da Porque hay muchos que creen Que si ganaron ahí En las votaciones Ya ganaron No, no No, no Hay que aclararle eso Tanto a los fans Como a algunos de los De los artistas Que están nominados Como nosotros Sí estamos empapados De todo lo que está pasando Porque somos Un programa muy objetivo Vamos Cuando yo venga Ahora Luego de este tema Vamos a hablar del caso Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Me engañó Era una faja Que tenía la gordita Tú no eres la tipa Me engañó Era una faja Que tenía la gordita